¿Qué implicaciones tiene la decisión de la Cancillería peruana? ¿Qué implicaciones tiene la Cancillería peruana? El mandatario colombiano ha insistido en la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que revise el caso del político que permanece preso. El Perú hace votos para que la estrecha y bicentenaria relación bilateral con Colombia retome su cauce en el marco del respeto mutuo y las normas, principios y valores que rigen la convivencia entre los Estados, dice el comunicado. La Cancillería peruana señaló que, de momento, las relaciones entre ambos países continuarán, sin embargo, ahora estarán a cargo del encargado de negocio. El retiro del embajador estaba captado. El 15 de diciembre pasado, la Cancillería del Perú llamó a consulta a los embajadores en Argentina, Bolivia, México y Colombia. Hace el llamado a consulta, el embajador de Perú en Bogotá tuvo que presentarse al ministerio del que depende en su país para revisar el estado de las relaciones entre ambos países.